A nivel del rumen se producen procesos metabólicos muy complejos que afectan particularmente a los hidratos de carbono. La acción bacteriana determina su degradación hasta llegar finalmente a la formación de los llamados ácidos grasos volátiles. Dentro del rumen existe una inmensa cantidad de bacterias, de 10.000 a 100.000 por litro. Cuando esta relación simbiótica se altera en consecuencia de cambios alimenticios o por sustancias no deseadas, se produce un desequilibrio en la población microbiana ruminal que conduce a la aparición de alteraciones patológicas. ¿Cómo es la acidosis ruminal? La acidosis ruminal es un problema latente en la industria de la producción bovina, tanto en ganado especializado en la producción de leche como en el especializado en la producción de carne. ¿Cómo es la acidosis ruminal? Los cuales tienen su metabolismo adaptado al consumo de forraje. El aumento de altas cantidades de alimentos ricos en carbohidratos altamente fermentables resulta en el aumento de la producción de ácidos grasos volátiles y lactato. De esa forma los mecanismos tamponantes del rumen pueden ser suplantados y el pH ruminal puede caer a niveles críticos, por debajo de 5.5. El acúmulo de los ácidos grasos volátiles lleva a un grave descenso del pH ruminal, resultando en la muerte de los microorganismos ruminales más sensibles al pH bajo, bacterias celulolíticas y protozoarios. Este ambiente es propenso para la proliferación de bacterias acido-tolerantes como Streptococcus bovis, principal productor de lactato en el rumen en cuadros de acidosis. Cuando el láctico se acumula y el pH se reduce por debajo de 5.5, las poblaciones mayoritarias utilizadoras del láctico como Megasfera Eldesmi y Selenomas Ruminatium reducen más el pH, entrando en un círculo vicioso que conduce a la acidosis metabólica y a la aparición de síntomas clínicos. A causa de la concentración de ácido ocurre un aumento de la osmolaridad del contenido ruminal, lo que desencadena un cuadro grave de deshidratación por movilización de agua hacia el interior. Dentro de las alteraciones se produce una rumenitis y además por las endotoxinas también aumenta la concentración de histamina, triptamina, tiramina y causa la laminitis. ¡Gracias!